Acompáñenme en este día a preparar unos riquísimos frijolitos rojos guisados, paso a paso desde el cocimiento, porque no son enlatados, hasta el plato. ¿Listos? Y vamos a hacer el proceso paso a paso desde un principio. Por ejemplo, yo tengo frijolitos rojos de seda. Estos son los que voy a hacer. Tienen terrones y todo porque son recién cosechados, donde mi tío Pedro, bueno, algunos lo conocen. Entonces vamos a asegurarnos que limpiamos bien los frijoles para ponerlos a hervir y poderlos guisar. Solamente vamos a necesitar cebolla, ajo y sal, nada más. Y vamos a ponerlos a hervir. Aquí yo las tengo ya lavados, previamente lavados, bien limpios. Los hice en un colador, los pasé para que todas las piedritas que pueda tener se queden abajo. Así es que estos ya van para el fuego. Voy ahora a pelar la cebolla, el ajo para ponerle y manos a la obra, ponerlos al fuego. Ya tengo la cebollita y el ajo no finamente picado, pero sí bastante picadito para que se cocinen con un buen sabor. Pero cuando ya estén cocidos, vamos a preparar todo para guisarlos y que nos queden súper ricos. Así que continuamos con la receta. Esta receta, como les dije desde un principio, es paso a paso de cómo se hacen desde un principio. Si usted no quiere pasar por todo este proceso, puede comprar frijoles enlatados y hacerlos así. Le voy a echar una cucharadita y la mitad. Esta es una cucharadita de té. Es chiquita. Entonces, aquí ya cuando ya rompa el hervor, le ponemos el fuego chiquito y lo dejamos que se cocinen. Ya cuando estén blanditos, le apagamos el fuego. Entonces seguimos el proceso de hacer nuestros frijoles guisados. Para preparar el arroz, solamente vamos a necesitar una taza de arroz. La vamos a lavar bien y la vamos a colar en algo así. Vamos a necesitar aceite de oliva, un poquito de sal, jengibre en polvo y ajo en polvo. Nada más porque es un arrocito que vamos a preparar blanco para poder acompañar nuestros frijoles guisados. Ya tenemos el sartén. Está sequito. Vamos a poner el aceite de oliva extra virgen. Tenemos el aceite de oliva. Nos aseguramos que está caliente. Tenemos esto que tiene que estar también. En caso que no esté bien seco, le vamos a poner sal para que no vaya a estar tirando. Le vamos a poner sal para si tiene agua que no vaya a respingar y nos vayamos a quemar. Hay que tener un gran cuidado al cocinar porque no queremos quemar. Ahora vamos a agregar el polvo de ajo. Y el jengibre. Ahí está. Ahora vamos a menear. Aquí tenemos exactamente la medida del agua que vamos a poner. Ya integramos bien la sal, el aceite, el ajo y el jengibre. Bueno, ahora está listo para que le pongamos el agua. El agua le puse una taza y tres tercios de la cantidad que le puse de arroz. Hay personas que ponen una taza de arroz y dos tazas de agua. Yo le puse una taza y tres tercios porque la taza de arroz no estaba bien llena. No sé cómo usted lo hace, pero a mí me gusta que cuando pongo a hacer el arroz no volverlo a tocar. Solamente le doy esta meneada y dejarlo que se cocine a fuego lento, que quede bien integrado todo, que no van a quedar grumos. Para que no se lleven sorpresas como estos que están aquí. Estos son grumos que debemos de cuidar que no queden. No importa la calidad o la cantidad de arroz que esté haciendo. Asegúrese que queda todo bien integrado. Ve esto. Ya creo que está listo. Le subimos el fuego y dejamos, lo tapamos y esperamos. Los frijolitos ya casi van a estar. Tienen con la misma agua que los puse a cocer. Con esos se han estado cocinando a fuego lento, tapaditos. Así es que en unos 15 minutos más vamos a empezar ahora a preparar todo para guisarlos. Y para guisar los frijolitos solamente vamos a necesitar chiles, rojos, amarillos, verdes. Los que tenga, úselos. Tomates. Vamos a usar jengibre porque ese le da un sabor único a los frijolitos. Ajo, cilantro. Vamos a usar un poquitito de consome de pollo y sal al gusto porque se recuerdan ya tienen sal los frijoles. Los servimos con sal, cebolla y ajo. Agua y eso fue todo. Entonces, pero ahora le vamos a agregar los vegetales para guisarlos. Puede ser que solamente con el toque de consome de pollo que le pongamos va a tener. No precisamente tenemos que ponerle sal, pero se los recuerdo para que la tengan lista. Así que vamos a preparar todo para sofreír. Vamos a usar aceite de coco esta vez para hacer los frijolitos. Y ya teniendo listo todo lo que le vamos a poner para hacer el sofrito para nuestros frijolitos. Aquí está el cilantro. Aquí tenemos todo lo que es el tomate y los chiles. Entonces, el ajo y el jengibre. Tenemos todo listo. También para el color le vamos a poner achiote. Puede usar azafrán o puede usar papica. Paprica. Paprica. Entonces, ya tenemos el aceite de coco aquí listo. Y vamos a ir a la cacerola. Ya la tengo caliente. Y vamos a empezar a sofreír. Va a ser por proceso. Primeramente vamos a poner el ajo. Vamos a dejar que el ajo suelte los sabores. Ahí está. El ajo haciendo su trabajito. Ahora vamos a poner el jengibre. Cuando mezclamos el ajo con el jengibre da un aroma tan rico que cuando uno tiene hambre más se alborota el hambre. Ahí está. No queremos que se nos queme. Está justo para bajarle el fuego y poner el tomate. Los hengibre. Los hengibre. Le bajamos el fuego y por eso pues ya bajó también. Ahora volvemos y mezclamos. Ahora vamos a dejar que esto se convierta en una salsita. Subimos el fuego nuevamente. Acuérdense que aquí solamente le vamos a agregar la sazón de pollo. Sal vamos a esperar a ponerle un poquitito. Porque la sazón de pollo no es bueno mucho. Pero la comida sin sazón, solo con sal, no se encuentra tan rica y apotecible. Aunque todos los vegetales que le ponemos le da buen sabor. Pero a mí siempre me gusta agregarle un poquito. Ahora vamos a empezar a esperar que se cocine un poco para empezar a hacer esto. Para deshacer el tomate y que eso se convierta en una salsa. Así nos está quedando la salsa para guisar los frijolitos. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que si ustedes cocinan frijolitos ya sean negros, sean vallos o sean rojos. No dejen pasar la oportunidad y pelen unas papitas o se las meten así sin pelar a los frijolitos. Para que puedan comer una buena sopa de frijol también que es muy saludable. Vean, yo le puse dos papitas. Las pelé, las corté y ahí están. Están hirviendo. Ya los frijoles están a punto de estar. Y las papas también. Y les voy a mostrar cómo a mí me gusta comer una sopa de frijoles también. Estamos listos para poner los frijolitos y guisarlos. Aquí están. Ahora los vamos a dejar herver por unos 5 minutos más. Nos vamos a asegurar que los frijolitos quedan bien integrados porque para que tengan caldito lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el mismo caldito de los frijoles. Y no vamos a usar agua. Ahí está. Ahora vamos a poner otro poquito de caldito más. De aquí mismo lo estamos pasando directamente de la olla hirviendo. Ahí está. Y ya que lo tenemos totalmente cubierto. Ahora sí, vamos a dejar que hierva unos 5 minutos más. Le vamos a poner la mitad del cilantro que tenemos. Y la otra mitad la vamos a dejar para cuando lo sirvamos en la mesa. En el plato, perdón. Ahí está. Ahora lo vamos a tapar. Usted puede disfrutar de un plato de sopa de frijoles con papitas y le puede poner cebollita picada cruda y un poquito de cilantro. Vea. Le puede también poner rodajitas de chile jalapeño fresco. Le puede agregar aguacate, le puede agregar aguacate adentro, queso, crema. También puede hacer todo este paso, esta receta, en vez de frijoles, lo puede hacer con lentejas guisadas. De igual manera, ponía a hervir las lentejas con ajo, cebolla y sal. Luego prepara el sofrito para cuando ya estén y lo prepara de la misma manera como hemos hecho este procedimiento. Y así nos quedó el arroz. Nos quedó muy bonito, bien enterito, blandito y de muy buen sabor. Y aquí tenemos nuestro resultado final de los frijolitos guisados. Vean, está súper rico. No siempre uno tiene que comer carne para comer rico. Se necesita creatividad. Vamos a poner un poquito más de caldo. Y ahí tenemos, le pusimos aguacate, un rábano y el resto del cilantro que nos quedó, que se lo pusimos de esta manera. Así, para que tenga un sabor más acentuado de cilantro. Así es que, aquí los dejo, le pueden agregar quesito. Como les digo, lo pueden hacer las lentejas o los garbanzos de esta misma manera. Y, permítanme probar mi guiso porque no lo he probado. Y quiero que, antes que termine el video, se sepan cómo quedó. Súper delicioso. La sopa de frijoles con papitas, solamente la hice para aprovechar que tenía la sopa calientita, fresquita, recién hecha. Así es que, provecho para ustedes. Si les gustó la receta, prepárenla y dejen un me gusta. Apóyenme en mi canal. Suscríbanse, por favor. Que Dios les bendiga de gran manera. Que disfruten el fin de semana con la familia. Y consiéntanla con comiditas que no tengan que gastar mucho dinero. Y que las disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias.